Tenemos que comenzar con lo siguiente, pues miles de migrantes, fíjese esta imagen, en caravana continúan su recorrido a través del sur de México. Los migrantes pasaron por el principal punto de inspección de inmigración del interior del país azteca, pero hoy se espera que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reúna con una comisión del gobierno de Estados Unidos. Todo esto para tratar principalmente este grave problema que tienen ambos países, que es el tema migratorio. Mientras tanto, un grupo de activistas se está reuniendo afuera, el Consulado de México, aquí en Chicago, para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que abogue por los inmigrantes que están buscando arreglar su situación migratoria aquí en Estados Unidos. Es por eso que nuestro compañero José González en vivo nos tiene el reporte. José, buenos días. Buenos días, Hernán. Efectivamente, te saludo tal como mencionas desde aquí, desde el Consulado de México en Chicago. Y como podemos observar, esta rueda de prensa está a punto de iniciar. Aquí se dieron cita activistas que están haciendo un llamado, un pedido al presidente de México. Dicen que lo están haciendo a través de una carta que piensan dejar aquí en el Consulado de México. Ellos quieren que el presidente de México abogue por los inmigrantes mexicanos que han estado aquí por décadas y no han podido arreglar su situación migratoria. También que le proponga al presidente Biden un acuerdo para extender los permisos de trabajo temporales como son el TPS. Entre los activistas presentes se encuentran Elvira Arellano, con quien hablamos poco antes de iniciar esta manifestación. Escuchemos. Hemos estado por muchos años esperando por una reforma migratoria. Sin embargo, solamente hemos obtenido promesas de los presidentes en turno. Y el presidente Biden ha prometido también que va a haber un cambio en beneficio de 11 millones de indocumentados. Pero hasta ahorita no vemos nada y queremos enviar una carta a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para que se una a nuestra causa y le haga la propuesta al presidente, le proponga al presidente Biden que haga un cambio administrativo para dar permisos de trabajo a 11 millones de indocumentados mientras se legisla un proyecto de ley de reforma migratoria.